Hola, estamos aquí con Carlos Aguilar, él es Director Nacional de Tecnologías dentro de la Escuela de Ciencias de la Salud, UVM. Y vamos a platicar un poquito acerca de toda la Escuela de Medicina. Sabemos que hay 11 facultades de Medicina dentro de UVM en todos los campus, es cierto. Y bueno, platicanos un poquito más de qué significa tener esta tecnología dentro de la Escuela de Medicina. Bueno, muy buenos días a todos. Efectivamente tenemos 11 escuelas de Medicina distribuidas en todo el país. Sin embargo, tenemos 22 campus que ofertan también carreras de Ciencias de la Salud, además de Medicina. En estos 11 campus concentramos la gran mayoría de todas las nuevas tecnologías que utilizamos en la parte educativa. Contamos con centros de simulación, con robots tecnológicos, que más adelante vamos a ahondar en ello. Contamos con laboratorios de estructura y función, en donde se estudia la anatomía y la fisiología con todas las nuevas tendencias. Tenemos los laboratorios multifuncionales, que es donde se lleva a cabo toda la experimentación, las prácticas de bioquímica, de química, de física. Tenemos también clínicas universitarias en 5 de estos 11 campus. Hospital veterinario y clínicas veterinarias en otros 3 campus. Tenemos también, adicionalmente a todo esto, la infraestructura ya característica de UM, gimnasios, centros deportivos, la parte de las cafeterías, bibliotecas. Y también, ya entrando de lleno a la parte de tecnología, para las 22 escuelas, para las 12 escuelas de Medicina, tenemos la Biblioteca Digital, que me da mucho orgullo decir que es una de las mejores y de las más completas en el país. Todos los libros y volúmenes disponibles online. De hecho, la última incorporación que hicimos es audiolibros. Entonces, llegas tú, te metes a la biblioteca en línea, ves el libro de anatomía, le das play y te empiezas a leer en voz alta el libro, el audiolibro, para que sea más sencillo para ti. En los trayectos a la escuela, en el camino, puedes ir estudiando en el carro, escuchando el audiolibro también. Oye, Carlos, para la gente que no sabe qué carreras componen en nuestra Escuela de Ciencias de la Salud. Tenemos ocho carreras, ocho licenciaturas, Medicina, por supuesto, Odontología, Medicina Veterinaria, Enfermería, UFBT, que es Químico-Fármaco-Biotecnólogo, Nutrición también. Tenemos, por supuesto, Psicología y tenemos la carrera de Medicina Veterinaria. Oye, y toda la implementación de estos desarrollos tecnológicos, ¿qué ventaja tienen para los estudiantes, para la gente que está formándose en nuestra escuela? Una de las cosas más importantes es que vivimos en un mundo actualmente tecnológico, ¿no? Para utilizar un cajero automático tienes que utilizar un touchscreen para hacer una transferencia y estás en la computadora utilizando. Es decir, la vida cotidiana ya se manifiesta con la parte tecnológica. Entonces, la educación tiene que cambiar también e incorporar todos elementos tecnológicos en la parte de la disciplina, en la parte médica, en la parte de nutrición, para también incorporarlo en tu vida cotidiana. Entonces, los cambios no solamente están ocurriendo en los bancos o en los automóviles eléctricos, también están ocurriendo en las ciencias de la salud. En la actualidad, por poner un ejemplo, en el país existen ya 10 hospitales que cuentan con el robot quirúrgico DaVinci, que es este robot que hace cirugía a distancia y de mínima invasión. ¿Cómo es que las universidades nos están preparando a los futuros egresados, a los futuros médicos, a los futuros especialistas para este tipo de retos que tienen en la vida cotidiana, en la vida profesional, no? Tenemos las prótesis en 3D, tenemos toda esta parte de biomecánica con prótesis robóticas y la realidad aumentada, la realidad virtual, las telecomunicaciones, la telemedicina. Es decir, es un mundo que está inundado de tecnología, de big data, la información que en la actualidad es uno de los recursos más valiosos que existen. Entonces, ¿cómo desde el interior las universidades cambiamos para empezar a preparar a nuestros estudiantes hacia el futuro que puedan desarrollarse de una manera más completa con todas estas nuevas tecnologías, no? En UVM lo hicimos a través de la incorporación de un modelo educativo. Entonces, el modelo educativo consta de distintos apartados o distintas áreas. El primer apartado es la estructura y función, la estructura y función humana o en el caso de medicina veterinaria, pues animal. Entonces, a diferencia de otras escuelas, nuestro modelo educativo para estructura y función, para la enseñanza de anatomía, de fisiología, creemos en el derecho de los animales y los respetamos. Entonces, no sacrificamos ni lastimamos ni dañamos a los animales para enseñar anatomía. Utilizamos tecnología para poder sustituir este tipo de prácticas. Tenemos laboratorios digitales donde literal sale una ratita y se hace la experimentación en la rata de manera digital, se genera el aprendizaje y no hay ningún animal que sale dañado. La parte de anatomía tenemos modelos anatómicos de tamaño natural, son modelos traídos desde Europa, son pintados a mano, su manufactura dura casi un año, año y medio, porque son milimétricamente precisos, igual que un cuerpo humano de verdad. Ahora, contamos con dispositivos digitales electrónicos, tabletas dentro del laboratorio para utilizar realidad aumentada. Entonces, estás en una mesa de trabajo y a través del dispositivo electrónico aparece un corazón aquí latiendo de manera gigantesca. Entonces, en la parte de anatomía, de fisiología, pues se sustituyen todas esas prácticas con estas nuevas tecnologías. Contamos con el centro de simulación, que suena medio extraño o suena medio espacial esto. Sin embargo, el centro de simulación es un área, como su nombre lo dice, que replica o imita áreas clínicas de verdad, de un hospital, un área de urgencias, un área de atención de un pacto, un área para pediátricos o para niños. Y adentro de estos escenarios tenemos robots, pudiéramos decirle animatrónicos, porque tienen movimiento, parpadean, suena su corazón, por supuesto, y todo el equipamiento propio de un hospital. Entonces, la intención es que ahí los estudiantes puedan entrenarse en circunstancias muy básicas, como en un quirófano, que sí puedo tocar y que no puedo tocar. Y preferimos que todos estos errores ocurran en simulación, para que cuando nuestros chicos vayan a los campos clínicos, pues tengan ya un background, tengan ya una preparación y se sientan más seguros a la hora de realizar esas prácticas. El otro componente es la práctica clínica y profesional a propósito de los campos clínicos, en la cual se están generando constantemente, constantemente, convenios con los centros clínicos, hospitalarios, con la industria farmacéutica, por ejemplo, con industrias alimentarias también, en donde nuestros estudiantes van a llevar a cabo sus prácticas ya en los semestres más avanzados. Pero ya ocurrió este proceso, aprendí lo básico en un laboratorio, fui al centro de simulación y me entrené, eché a perder, pero aprendí, nadie salió lastimado. Y entonces, ahora sí, empiezo a tener ya las prácticas en el campo clínico y profesional también. Entonces, tenemos estos elementos como los principales dentro del modelo de la universidad y tenemos soluciones tecnológicas para cada uno de estos y que los estudiantes puedan aprovechar al máximo. El ejemplo de la biblioteca digital que les platicaba, ya cuando estés en los semestres clínicos, que te estés movilizando a los hospitales, puedes traer tu dispositivo celular, tu smartphone, puedes traer ahí todos tus libros, tus audiolibros para poder seguir preparándote también. Oye, ¿y a partir de qué ciclo tienen los chicos que están estudiando acceso a todas estas herramientas? Por ejemplo, a los laboratorios de simulación. Todos empiezan desde el primer ciclo, desde el primer semestre tienen una materia de estructura y función para la parte de esta práctica, tienen una materia asociada a simulación, depende de la carrera o sea la materia con la que empiezan. Entonces, aquí lo importante es que se empieza a generar toda esta mentalidad de cambio de nuestros estudiantes, incluso la mentalidad de simulación tiene una historia muy interesante detrás, porque habla de responsabilidad social. Imagínate tú que un estudiante que nunca en su vida ha puesto una inyección, a lo mejor ha puesto un catéter o algún procedimiento, lo ha leído y se lo sabe de memoria y se sacó 10 en el examen, pero pues tú te sentirías confiado de que a tu mamá, a tu papá, a tu familia... Sí, es que ahí soy. Sí, es que ahí soy. Sí, es la primera vez. Sí, es la primera vez. Entonces, la intención es que si bien el simulador no sustituye jamás la experiencia real y no es la intención, nos va a favorecer el poder traer la competencia básica para poder no echar a perder en una persona que siente, que se mueve y que obviamente va a tener ahí una consecuencia. Entonces, ese es el fundamento bioético de la simulación. Y se van familiarizando con los espacios, he tenido oportunidad de visitar estos laboratorios en Campus Zapopan, por ejemplo, y sí, te genera ese ambiente como de un hospital real, entonces, claro, no te intimida la primera vez que llegas, porque, sabes, están los fierros ahí, están los robots estos de los que nos hablas, y va facilitando esa transición hacia el mundo real. Ahora, ¿hubo como resistencia al principio al adoptar este nuevo modelo? O sea, hay escuelas que siguen haciéndolo a la forma tradicional, sabes, con cadáveres y animales, animales que sí se sacrifican. ¿Qué pasó ahí con la adopción en el web, por ejemplo? Ha sido un proceso muy interesante. Nosotros empezamos con esta adopción y este nuevo modelo educativo hace ya casi 11 años, entonces, te podemos decir que ya tenemos cierto grado de experiencia al hacer todas estas prácticas, y como parte de la red LORI, no nada más UVM, sino el resto de las universidades de la red, empezamos a adoptar el modelo, y se generó una experiencia de aprendizaje entre todas las universidades. Hay prácticas que se desarrollaron en conjunto con Brasil, por ejemplo, entonces, tú estás haciendo la misma práctica que algún compañero en Brasil seguramente está realizando. Al principio sí hubo mucha resistencia, como en todo, es natural la resistencia al cambio, pero poco a poco incluso la legislación ha cambiado. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México ya no es factible realizar prácticas que sacrificen animales que no se encuentren en un protocolo de investigación, con un comité de bioética, y que se corren ahí todas estas características. Esto ha generado que las escuelas empiecen a migrar hacia este tipo de prácticas tecnológicas para poder ir respetando las circunstancias normativas, inclusive. De otra manera, es muy complicado. La práctica con los cadáveres, por ejemplo, no es que estemos en contra de los cadáveres, simple y sencillamente nosotros usamos una forma diferente que ahora sí que no dificulta esta parte de... Me preguntaba alguien, ¿y cómo consiguen un cadáver en las escuelas? ¿Se dona o no se dona? ¿Esa persona es un desconocido? Sí, ¿qué pasa después de que ya experimentaron e hicieron las prácticas? ¿Qué pasa después con los cadáveres? Entonces, hay ciertas cosas que nosotros, pues como empresa socialmente responsable también, nos preocupamos mucho por darle lo mejor a los estudiantes, pero también a la comunidad, o pensando también en la comunidad o en el entorno. Aparte, por número de prácticas que puedes tener con un simulador, o sea, es mucho mayor la cantidad que si tienes así de, ahora vamos a sacrificar otro animalito, ahora necesitamos tal cosa, o sea, puedes, tu margen de repetición y de perfeccionamiento de las técnicas, pues es mayor. Así es. Oye, a mí me gustaría saber, digo, porque está muy interesante todas las innovaciones que tienen, pero por ejemplo, si yo me voy a inscribir, me gustaría saber, ¿cómo están preparados los profesores? Porque son muchas innovaciones, entonces me imagino, tienes que estar al día de todos los cambios que están sucediendo, ¿qué pasa con la preparación de quienes me están enseñando? Claro, esa es una muy, muy, muy buena pregunta, porque justamente con todas estas, ya 11 años de experiencia que se han avanzado al respecto, se ha generado todo el know-how, no nada más de las prácticas, sino también de la infraestructura, no tenemos una infraestructura que le llamamos estado de arte, o sea, nuestra infraestructura ya es lo máximo que podemos llegar por ahorita, y también, como tú bien dices, los profesores que son, al final del día, los que van a estar enfrente enseñándome y diciendo. Todos los profesores pasan un proceso de selección especializado, ¿no? Todos cuentan con un grado de estudios superior, es decir, si van a dar clases en la licenciatura, tienen que hacer un grado de estudios de maestría, por ejemplo, o en el caso de medicina, de especialidad médica, o incluso subespecialidad. De hecho, eso es uno de los indicadores que miden los acreditadores, como la que tenemos en la actualidad de FIMPEX, ¿no? Ese es uno de los indicadores que nos estaba midiendo. Y adicionalmente a esto, nosotros desarrollamos un sistema de entrenamiento para los profesores, que se llama Faculty and Academic Leadership Development Program, ¿no? Programa de desarrollo de liderazgo y de facultados o de profesores. Y entonces en este se distribuyen los distintos bloques que les contaba, si es un profesor que da prácticas en estructura y función, tiene su módulo de estructura y función, donde se le explica al profesor y se le prepara desde la parte metodológica, la parte educativa, y después se complementa ya en campus con los líderes de estos laboratorios, con un entrenamiento presencial al profesor, donde literal, mira, el simulador se enciende de esta manera, esto sí puede, esto no puede. Y adicionalmente, nosotros somos una de las instituciones con mayor cantidad de prácticas redactadas, documentadas. Hay grupos de expertos que cada año están documentando y redactando estas prácticas. Entonces, hay un documento que es como una guía para que el profesor se sienta más confidente para poder llevar a cabo. De hecho, en la actualidad tenemos, en salud, por ejemplo, son 250 manuales de prácticas, y cada uno tiene un promedio de entre 10 a 15 prácticas. Entonces, as you do the math, no, todas las cuentas de toda esta documentación que existe, formal, de toda la preparación. En cinco años que llevamos implementando el proyecto de capacitación para los profesores, hemos entrenado ya más de 3.800 profesores en todo el país. Entonces, es impresionante, digamos, todo el impulso y el enfoque que la universidad está dando hacia este tipo de prácticas y de metodologías, por el beneficio de los estudiantes, pero como decía al principio también, del entorno y de la comunidad también. ¿Y estas innovaciones están disponibles en todas nuestras escuelas de ciencias de la salud a nivel nacional? Tenemos distintas etapas, digamos, de implementación. Las 11 escuelas de salud, con los programas de medicina, por la naturaleza de las habilidades que tiene que desarrollar, por ejemplo, un médico, en cuanto a simulación, por ejemplo, una sutura, una, este, por ejemplo, colocar un catéter, una sonda, etc., que a diferencia de un nutriólogo o un psicólogo no necesitan hacer. Entonces, realmente los campos están equipados para atender las necesidades que tengan los programas que está ofertando el campo. Entonces, si es un campus que tiene el programa de psicología, tendrán una cámara de GCEI, que es donde hacen simulación, pero a lo mejor no tendrán un hospital porque no van a estar practicándoles un hospital. Entonces, se atiende a esta relación. Claro. Oye, y yo quiero, por ejemplo, si yo decido estudiar en UVM medicina veterinaria, por ejemplo, ¿cuál sería mi perfil como egresado de UVM en ciencias de la salud? Los dos programas tienen perfil de egreso, que se le llama, que estarán regulado y normado también por instituciones sanitarias en el país. Eso es una cosa importante de saber, que nuestro perfil de egreso las cumple o las cien. En el caso específico de medicina, es un perfil que se llama el perfil del médico general mexicano. Entonces, es una serie de competencias que la Secretaría de Salud en el país declaró que los médicos generales deben de cumplir o tener, y nosotros utilizamos estas para poder hacer nuestros planes de estudio. Entonces, de entrada, eso es así como el punto número largo. Y el punto número dos, nosotros hemos notado por los comentarios que nos hacen los jefes de enseñanza en los hospitales, los directores médicos, etcétera, que están prefiriendo también a nuestros estudiantes precisamente porque tienen habilidades no nada más motoras en las manos, tienen habilidades adicionales que les funcionan muy bien en el hospital como comunicación. Y no comunicación con ellos, sino con la gente, empatía, tienen un sentido, digamos, de valor, como tal, diferente y carisma con los pacientes, y eso se traduce en una mejor atención. Tienen un mejor desenvolvimiento a la hora de tener que revisar algo rápido, una toma de decisión, un procedimiento emergente, actúan como más echados para adelante, a diferencia de algunos otros, que tienen un perfil más reservado, por así decirlo. Son estudiantes que a lo mejor estudian mucho tiempo en la teoría, estudiando, 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 y que cuando llegan con el paciente, se congelan, ¿no? Y nosotros precisamente con todo este proceso que platicamos, desarrollamos estas habilidades en nuestros chicos. Incluso notamos, y los profesores tienen también esta preparación y estas instrucciones, que van detectando los estudiantes que tienen más dificultad para comunicarse, más dificultad de que le da pena, etcétera, y se le va poniendo más entrenamiento en simulación, asesorías, etcétera, para que pueda desempeñarse mejor. Entonces, al final del día, nosotros cubrimos esos perfiles necesarios, ¿no? En el país y en la actualidad, para poder tener, pues, egresados de buena calidad. Oye, y si hay chicos que estuvieron interesados en estudiar una carrera de ciencias de la salud con nosotros, ¿qué les recomiendas? Que se acerquen directamente al campus, que conozcan las instalaciones, que platiquen con los coordinadores, ¿qué es el camino a seguir para? Híjole, y te lo digo como egresado a UVM, porque yo estudié medicina en campus, te haré todo orgullosamente, egresado a UVM, y para mí, y aboco el recuerdo de lo que yo hice en el momento, es una decisión difícil, ¿no? Es una decisión importante en tu vida, así, muy, muy importante, ¿no? Y es una decisión que en las carreras de ciencias de la salud, pues, implica también compromiso, y lo mejor para poder saber si es lo que necesitamos, o lo que queremos, o lo que nos gusta o no, es acercarnos con los especialistas que estudiaron esas profesiones, ¿no? Nosotros en los campus contamos con los coordinadores de los programas que, pues, tienen esas áreas de la profesión, y acercarte con ellos y oye, ¿qué significa estudiar esto, no? La otra, y es un consejo también hasta para los padres de familia, pues, verificar lo que ofrece un plan de estudios a diferencia de otro, ¿no? Lo que yo les platicaba de la biblioteca digital, un libro en la actualidad de medicina, pues, es caro, es costoso, y acá los tienes disponibles para ti, todo el tiempo, ¿no? Tu correo electrónico, tu OneDrive, tu, no sé, todas las cosas que te está ofreciendo el paquete completo, por así decirlo, porque si no al final del día son gastos que después van sumando, van sumando, van sumando, van sumando, ¿no? Dos, perdón, tres, y es esta parte de la infraestructura. Realmente nuestra infraestructura, pues, es muy sobresaliente, estamos por encima de algunas otras, pues, escuelas, ¿no? Que ofrecen lo mismo, es diferencial, somos líderes en el país en estos temas por el tiempo que ya llevamos, pues, implementando. Hay escuelas que están migrando apenas a un modelo de este tipo, llevan dos años, llevan un año, y nosotros, pues, les decía, ya con el modelo como tal, implementado a once años, pues, ya te habla también de cierto nivel de experiencia haciéndolo, ¿no? La plantilla docente, verificar quiénes van a ser los profesores, cómo estamos capacitándolos, o sea, es todo el conjunto de lo que hemos estado platicando lo que es una suma o un valor agregado al final en conjunto. Pues, creo que sí, es un programa bastante actualizado, ¿no, Armando? De lo que nos has platicado de ciencias de la salud en general. Digo, si yo fuera a estudiar mi carrera, la verdad es que sí me metería, porque creo que sí, a diferencia de lo que decías en otras instituciones, pues, va adelantado, ¿no? Va a la vanguardia UVM, entonces, creo que sí es muy buena opción para esto. ¿Algo más que quieras agregar, Carlos? Lo único, pues, es aprovechar el espacio para, como tú bien dices, invitar a que conozcan las experiencias de aprendizaje que nosotros tenemos. Se organizan en los campus lo que le llamamos talleres vivenciales, ¿no? Para los estudiantes, en donde, pues, a lo mejor estoy estudiando a la preparatoria, estoy indeciso, si estudiando, me inscribo al taller vivencial y tenemos una práctica de atención de un parto con el simulador. Y entonces me doy cuenta de que, híjole, no, esto de la sangre no es para mí. Incluso, o sea, ayuda también a decidir, pues, a los chicos. O vas al taller de la parte de nutrición y entonces dices, híjole, me enamoro de esto, me termina de encantar, y te decides, ¿no? A diferencia de un examen escrito, una cosa, eso es experimentar y vivenciar las actividades y el aprendizaje en los laboratorios, en los talleres que tenemos, es invaluable, ¿no? Sí, de repente tenemos como una idea de cómo va a ser lo que queremos estudiar y a la hora de la hora entras y no tiene nada que ver con el hecho que habías hecho, entonces si tienes nuestra oportunidad de, pues, de vivirlo en carne propia, creo que te da como mucha claridad. Así es. Muchas gracias. Listo. Pues, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes.